Quiero que una loretana conmigo venga a bailar Quiero que una loretana conmigo venga a bailar A gozar una cumbia más Domingo de carnaval ahí pa' gozar una cumbia más Domingo de carnaval le pido a la loretana Que vayamos a la fiesta pa' que baile la cumbia más Ven y quiero a la loretana le pido a la loretana Que vayamos a la fiesta pa' que baile la cumbia más Ven y quiero a la loretana Alegría y más alegría Y vaya este saludo para el amigo Sergio Machado Nos fuimos pa' la frontera y nos pusimos a bailar Nos fuimos pa' la frontera y nos pusimos a bailar Y no me quería soltar Ay, me hizo pasar un susto y no me quería soltar Ay, me hizo pasar un susto ¿Qué quieres a la loretana? Que vayamos a la fiesta pa' que baile la cumbia más Ven y quiero a la loretana ¿Qué quieres a la loretana? Que vayamos a la fiesta pa' que baile la cumbia más Ven y quiero a la loretana Y es el auténtico ritmo de los lirios de Santa Fe La gozaña más pilar con la loretana ¡Claro que sí! ¡Ah! 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 ¡Qué bueno! Y dice ¡Viva! Nos fuimos pa' la frontera y nos pusimos a bailar Nos fuimos pa' la frontera y nos pusimos a bailar Y no me quería soltar Y no me quería soltar Ay, me hizo pasar un susto Y no me quería soltar Ay, me hizo pasar un susto ¿Qué quieres a la loretana? Que vayamos a la fiesta pa' que baile la cumbia más De mi tierra loretana Le pido a la loretana Le pido a la loretana Que vayamos a la fiesta pa' que baile la cumbia más Que vayamos a la fiesta pa' que baile la cumbia más Que vayamos a la fiesta pa' que baile la cumbia más ¡Un sabor! No sé por qué tengo tantas mujeres Pero porque yo soy muy pica-flor Todas me miran cuando estoy bailando Porque en la pista yo soy el mejor Por eso siempre busco una muchacha De donde sea y no importa el lugar No me interesa ser rubia morena La quiero solo pa' hacer el amor Si soy loquito por las mujeres Si soy un chanta, ¿qué voy a hacer? A mí me gusta nadarme en amores Y a las muchachas hago estremecer Si soy loquito por las mujeres Si soy un chanta, ¿qué voy a hacer? A mí me gusta nadarme en amores Y a las muchachas hago estremecer No sé por qué tengo tantas mujeres No sé por qué tengo tantas mujeres Será porque yo soy muy pica-flor Todas me miran cuando estoy bailando Porque en la pista yo soy el mejor Por eso siempre busco una muchacha De donde sea y no importa el lugar No me interesa ser rubia morena La quiero solo pa' hacer el amor Si soy loquito por las mujeres Si soy un chanta, ¿qué voy a hacer? A mí me gusta nadarme en amores Y a las muchachas hago estremecer Si soy loquito por las mujeres Si soy un chanta, ¿qué voy a hacer? A mí me gusta nadarme en amores Y a las muchachas hago estremecer Si soy loquito por las mujeres Si soy un chanta, ¿qué voy a hacer? A mí me gusta nadarme en amores Y a las muchachas hago estremecer Si soy loquito por las mujeres Si soy un chanta, ¿qué voy a hacer? A mí me gusta nadarme en amores Y a las muchachas hago estremecer Cuando tú pasas bailando Yo siento tu cuerpo Vibrar y vibrar Siento que ya no te tengo Y que mil deseos me hacen soñar Sé que no tengo la culpa Que yo no te tengo Y me muero por ti Cuando te veo con otro Y te estás bailando Bailas, bailando Y me haces sentir cuando te miro Siento enloquecer No sé qué será de mí Bailas, bailas, moviéndote así Bailas, bailas Y me haces sentir Cuando te miro Siento enloquecer No sé qué será de mí Cuando tú pasas bailando Yo siento tu cuerpo Yo siento tu cuerpo Vibrar y vibrar Siento enloquecer Siento enloquecer No sé qué será de mí Bailas, bailas Y me haces sentir Cuando te miro Siento enloquecer No sé qué será de mí Bailas, bailas Bailas, bailas Moviéndote así Bailas, bailas Y me haces sentir Cuando te miro Siento enloquecer No sé qué será de mí Bailas, bailas Moviéndote así Bailas, bailas Y me haces sentir Cuando te miro Siento enloquecer No sé qué será de mí Bailas, bailas Moviéndote así Bailas, bailas Y me haces sentir Cuando te miro Siento enloquecer No sé qué será de mí Bailas Sé que a veces cometemos el error De cambiar a ser querido Por confiar en otro amor Por probar el cariño Sé de un amante Que promete ser constante En las cosas de los dos En las cosas de los dos Yo probé Y qué mal me resultó Hoy me encierro en mi cuarto Y quiero volver a ti Y quiero volver a ti Sé lo mucho que te quiero Que no te debí engañar Pero tan solo te pido Dame otra oportunidad Perdóname Perdóname Reconozco ser culpable Que no te debí engañar Perdóname Sé que te hice tanto daño Te arrepiento de verdad Perdóname Fue tan solo una aventura Una noche de locura Solo eso y nada más Sé que a veces cometemos el error De cambiar a ser querido Por confiar en otro amor Por probar el cariño De un amante Que promete ser constante En las cosas de los dos Yo probé Y qué mal me resultó Hoy me encierro en mi cuarto Y quiero volver a ti Sé lo mucho que te quiero Que no te debí engañar Pero tan solo te pido Dame otra oportunidad Perdóname Perdóname Reconozco ser culpable Que no te debí engañar Perdóname Sé que te hice tanto daño Me arrepiento de verdad Perdóname Fue tan solo una aventura Una noche de locura Solo eso y nada más Hoy abriré las puertas de mi corazón Y tú estarás como el tranzón Por la ventana Tu amor es puro Yo lo sé Lo comprobé por ti mujer Y encontraré felicidad Y tú a milagos conreirás Pero mi vida cambiarás No ves que quiero No ves que quiero Tanto en hogar mi vida Así yo lo prefiero Como en un sueño vivirás Y la razón tú me darás Contigo vida Yo seré un hombre sincero Amor, 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 amor Así no quiero Amor, 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 amor Por ti me muero Oh, oh, oh Solo pido que me creas Hazlo por mí Hazlo por ti Por el tiempo que nos queda Dime que sí Sí Solo penas reinarán Aquí en mi mente Si por algún motivo Tú no estás presente Te juro quiero recorrer El mundo entero Y demostrar Que nada vale si no hay Esa ternura, esa bondad Hoy abriré las puertas De mi corazón Y tú entrarás Cometa el sol Por la ventana Amor es puro Yo lo sé Lo comprobé Por ti mujer Y encontraré felicidad Eternamente Amor, 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 amor Así no quiero Amor, 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 amor Por ti me muero Oh, oh Solo pido que me creas Hazlo por mí Hazlo por ti Por el tiempo que nos queda Dime que sí 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 Hay muchas con varios nombres que a todos les interesan A muchos que están en cama, a otros felices y contentos Pero cuando yo las veo, por ellas me desespero La cerveza, oh, la cerveza Por culpa de una cerveza yo pierdo hasta la cabeza La cerveza, oh, la cerveza Por culpa de una cerveza yo pierdo hasta la cabeza Hay rubias y también negras que te ponen de la cabeza Hay muchas con varios nombres que a todos les interesan A muchos que están en cama, a otros felices y contentos Pero cuando yo las veo, por ellas me desespero La cerveza, oh, la cerveza Por culpa de una cerveza yo pierdo hasta la cabeza La cerveza, oh, la cerveza Por culpa de una cerveza yo pierdo hasta la cabeza La cerveza, oh, la cerveza Por culpa de una cerveza yo pierdo hasta la cabeza La cerveza, oh, la cerveza Por culpa de una cerveza yo pierdo hasta la cabeza La cerveza, oh, la cerveza Por culpa de una cerveza yo pierdo hasta la cabeza Ya no quiero de tus besos Ya no nuestro término Me cansé de tus caprichos Ya no quiero de tu amor Es por eso que me marcho Es por eso que me marcho Quédate con tus caprichos Ya no quiero de tu amor Sé que vas a arrepentirte Pero todo terminó Pero todo terminó Me cansé de tu amor Me cansé de tus caprichos Ya no quiero de tu amor Es por eso que me marcho Quiero estar lejos de ti Yo ya tengo de tu amor Y ese amor Y ese amor Y ese amor Me hace feliz Quédate con tus caprichos Ya no quiero de tu amor Sé que vas a arrepentirte Pero todo terminó Pero todo terminó Quédate con tus caprichos Ya no quiero de tu amor Sé que vas a arrepentirte Pero todo terminó Quédate con tus caprichos Ya no quiero de tu amor Ya no quiero de tu amor Sé que vas a arrepentirte Pero todo terminó Quédate con tus caprichos Ya no quiero de tu amor Sé que vas a arrepentirte Pero todo terminó Quédate con tus caprichos Quédate con tus caprichos Ya no quiero de tu amor Sé que vas a arrepentirte No quiero de tu amor Sé que vas a arrepentirte No quiero de tu amor Sé que vas a arrepentirte A explicarle por favor Que ya no existe Hoy tanto amor Que ya se fue Con otro gran amor Que comprendió Mis caricias y mis besos Sé que es muy difícil para ti Por todo esto Que fue en realidad Pasión de los dos Pasión de los dos De contigo por mí Hoy que estás tan lejos Tan lejos te sienso yo Niña No sufriste con crecer mi sentimiento Ni tampoco ser como yo fue el primero Muchas cosas que en la vida se perdonan Pero ahora yo no puedo Vete ya No soy tu dueño Niña No sufriste con crecer mi sentimiento Ni tampoco ser como yo fue el primero Muchas cosas que en la vida se perdonan Pero ahora yo no puedo Vete ya No soy tu dueño No soy tu dueño Quitarle por favor, que ya le diste, hoy tanto amor, que ya se fue, con otro gran amor, que comprendió, mis caricias y mis besos Sé que es muy difícil para ti, borrar todo esto, que fue en realidad, pasión de los dos, que contigo por mí, de que estás tan lejos, tan lejos te siento yo Niña, no supiste comprender mi sentimiento, ni tampoco de cómo yo fui primero, muchas cosas que en la vida se perdonan, pero ahora yo no puedo Vente ya, yo soy tu dueño Niña, no supiste comprender mi sentimiento, ni tampoco de cómo yo fui primero, muchas cosas que en la vida se perdonan, pero ahora yo no puedo Vente ya, yo soy tu dueño Te fuiste de mi lado, sin decir ni adiós, tú solo me he quedado, ya no tengo amor Hoy que estarás tan lejos, Dios sabrá con quién, de qué sirve quererte si no estás aquí Las horas del romance aquel que ya murió, son solo horas cenizas de lo que quedó Ya se apagó las llamas de aquel gran amor, hoy solo eres recuerdo en mi corazón ¿Con quién estarás? ¿Quién sabe Dios? ¿Con quién estarás? Me pregunto yo ¿Dónde dejaste todo ese calor que yo te brindaba? ¿Con quién estarás? ¿Quién sabe Dios? ¿Con quién estarás? Me pregunto yo ¿Dónde dejaste todo ese calor que yo te brindaba? Te fuiste de mi lado, sin decir ni adiós, tú solo me he quedado, ya no tengo amor Hoy que estarás tan lejos, Dios sabrá con quién, de qué sirve quererte si no estás aquí Las horas del romance aquel que ya murió, son solo horas cenizas de lo que quedó Ya se apagó las llamas de aquel gran amor, hoy solo eres recuerdo en mi corazón ¿Con quién estarás? ¿Quién sabe Dios? ¿Con quién estarás? Me pregunto yo ¿Dónde dejaste todo ese calor que yo te brindaba? ¿Con quién estarás? ¿Quién sabe Dios? ¿Con quién estarás? Me pregunto yo ¿Dónde dejaste todo ese calor que yo te brindaba? ¿Con quién estarás? ¿Quién sabe Dios? ¿Con quién estarás? Me pregunto yo ¿Dónde dejaste todo ese calor que yo te brindaba? ¿Con quién estarás? ¿Quién sabe Dios? ¿Con quién estarás? Me pregunto yo ¿Dónde dejaste todo ese calor que yo te brindaba? ¿Con quién estarás? ¿Quién sabe Dios? ¿Con quién estarás? Me pregunto yo ¿Dónde dejaste todo ese calor que yo te brindaba? Yo que me juzgué por ti y que estuve a punto de perderlo todo solo por tu amor Hoy me dices que te vas Que ya no te hago falta que tú me abandonas porque tienes un nuevo amor Te matarás, en tu partida te diré Que mi amor fue sincero y de verdad Sufrirás, sufrirás como sufren los que sufren por amor Llorarás, como lloran los que hieren como tú Sufrirás, como sufren los que sufren por amor Llorarás y me pedirás perdón Yo que me juzgué por ti y que estuve a punto de perderlo todo solo por tu amor Hoy me dices que te vas Que ya no te hago falta que tú me abandonas porque tienes un nuevo amor Te matarás, en tu partida te diré Que mi amor fue sincero y de verdad Sufrirás, como sufren los que sufren por amor Llorarás, como lloran los que hieren como tú Sufrirás, como sufren los que sufren por amor Llorarás, como lloran los que sufren por amor Llorarás, como lloran los que sufren por amor Llorarás, como lloran los que sufren por amor Llorarás y me pedirás perdón Filomena, por tu cuerpo es cultural Por tu boca tan sexual, por tu rostro angelical Filomena, cuando sales a bailar Esta cubierta tenciosa, rey del que no tropical Me trocaste cuando te vi yo bailar En las plazas asoleadas, allá a la orilla del mar Filomena, ya no te podré olvidar Por más que quisiera hacerlo Siempre te veo pasar Filomena, cuando te veo pasar A buscar agua del río, a buscar agua del río A buscar agua del río, con bollera coloral Filomena, porque eres carta que nera Por tus hermosas banderas, ya no te podré olvidar Me trocaste cuando te vi yo bailar En las plazas asoleadas, allá a la orilla del mar Filomena, ya no te podré olvidar Por más que quisiera hacerlo Siempre te veo pasar Me trocaste cuando te vi yo bailar En las plazas asoleadas, allá a la orilla del mar Filomena, ya no te podré olvidar Por más que quisiera hacerlo Siempre te veo pasar ¡Y gusta con la peñadita! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sacura! ¡Así va eso! ¡Mucho sabor! ¡Mucho sabor! Y para toda nuestra gente ¡Un abrazo de los Lirios!